Yo, madre dijo a hijo chico, que haces moviendo el cuello, siempre va de arriba a abajo como un puto niño esquizo Hijo no contesta, no la escucha, va con cascos fijos, hijo es rapero, está aprendiendo y bebiendo del grifo FDLT, el club de los tristes, aviso, van a quitarte el sitio sin pedir permiso Exijo como un tirador apuntando en el décimo piso, tírate al suelo deprisa porque soy preciso Yo, estoy rizando el rizo, bautizo de cientos que escuchan esto y creen que es fácil hacerlo en un ritmo lento Invéntalo, inténtalo, verás que no te miento, el hijo del viento suelta aliento hoy parando el tiempo Balada triste, toma asiento y ponte recto, insecto, si la trompeta suena la lágrima cae al cemento Aquí y ahora es el momento de hacerlo perfecto, John P. Traffy, cachemafia, gracias, gracias por esto Como letras borrosas en cartas de amor, como aquel que las lee y no siente dolor Así es esta balada triste que va al son, de las lágrimas que caen al suelo y se secan Somos la envidia que crece en el hijo mayor, somos hip hop, rodando desde el último escalón Así es esta balada triste que va al son, del boom, bam, de nuestro oscuro Yo, vengo de ahogar penas en culos de ron, nadaban un montón Estábamos rayados, tarareando esto en el salón Elige trompeta o trombón, balada del tristón No conozco ningún ping ping, pero si hay muchos don ping pong No hay dolor si no hay amor, un corazón, yo quiero dos Uno para y por el hip hop y otro fiel que sea el motor Llámalo con precisión, ¿qué pasó? ¿Cayó tu flor? ¡Ay señor! ¿Quién te enseñó? ¡Nac, nac, nac! ¡Soy tu doctor! Clasifícanos como hombres inclasificables Fieras al micro indomables, los que cogen el shure del cable No se hable más, nuestra hermandad sin duda no descansa Se juntan barrabás, pilatos, judas y se van de caza Mi nombre es Rafael Galán, Jimmy A.K.A. Traffic Trap ¿Quieres rapear? ¡Venga, va! ¿Estás de broma? ¡Juego en casa! ¿Vienes de la selva? ¡Pasad! ¿Estáis delante de Mufasa? Tengo más grupos de rap que grupos del WhatsApp Como letras borrosas en cartas de amor Como aquel que las lee y no siente dolor Así es esta balada triste que va al sol De las lágrimas que caen al suelo y se secan al sol Somos la envidia que crece en el hijo mayor Somos hip hop, rodando desde el último escalón Así es esta balada triste que va al sol Del boom, pop, de nuestro oscuro corazón La mara llora por sangre, bro Mi cría llora por teta y no Voy a dejar que pase hambre, hum Suelto mi pena en claquetas hoy Voy con el club de los Y una trompeta tan triste que espanta Y no es semana santa Sientes un puto nudo en la garganta Y piensa traumas de la infancia Dos, de mis circunstancias Vamos de la mano al abismo a saltar con arrogancia Sabiendo que no habrá ganancias Lo hacemos porque somos ansias Hermano no me den las gracias Mi puto grupo es H-Mafia Grazi, John Pilacer y este servidor Que dicen, que hacen Nos llaman discípulos del hardcore No se equivocan, no Los lunes al sol Dos, rem y fa sol La suerte estuvo por aquí Pero de mi fa sol Acostumbrados ya al sabor de la cruda derrota Y no, suena fresco a mí Rapeándolo en pelotas Creemos la esencia sureña y también de Madrid Y esa tarima es pequeña Para estos flows gordos de Mandril Grazi, John Pilacer y este servidor Sientes un punto nudo en la garganta Tramos la esencia sureña y también de Madrid Цiona Cbagá 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 Te Si Y ¿Si Sä ¿Si Se Gracias por ver el video